Vamos a tener necesidad de nuevas bombas también para suplir de agua del cárcamo del río Bravo para la potabilizadora nueva, la número 3, que tenemos las bombas pero no son suficientes sobre todo en las temporadas pico, en los meses de verano que es más el consumo de agua necesitamos estar equipados, vamos a hacer lo propio para tener las bombas adecuadamente estamos hablando de bombas que cuestan alrededor de un millón de pesos ya con su instalación estamos hablando de 3 millones de pesos son bombas que también por su diseño estamos hablando que son 3, 4 meses el tiempo de entrega ya tenemos algunas que estamos ahí trabajando con ellas en su mantenimiento para tenerlas listas, vamos a comprometernos a que no falte agua a la ciudad